Aplausos 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 Afuera Aplausos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Buenas bolas! 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 2 a 3 4 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 6 a 2 5 a 3 6 a 3 6 a 4 7 a 4 7 a 4 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 22 20 21 22 22 2 6-2 A favor el güero 7-2 Arriba el güero Cuento 7-2 Sigue calentando 1 Primera Ese güacho No les viene el fondo Si aquellos de aquel lado fueran como el de blanco No les utilizaban el Vamos Escucha 8-2 9-2 Arriba el güero Tercer cancha Y se acaban aquí Yo voy hartito Vamos guachitos Vamos los mexicanos Vamos a ver Vamos a estar aquí porque nada Los mexicanos son 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 No hay bloqueo No hay bloqueo Pura merga Pura merga Buen Buen Ya andamos Ya andamos Ay 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 Buen Ya me perdí números Quien me los dice ¿Quién me los dice? ¿Quién me los dice? No, 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 no Hijas Echale ganas Echale ganas Echale ganas Es que es una verga El güachito Ese güachito Es la No pueden igual Parale No mamas Parale guachito Tú eres una verga Está peligroso Azuna de tu vida 10 a 3 Chicas Aquellos grandes No, ya van como 3 Aquellos van arriba Si van arriba Por como 7 puntos Llegó el retiro Llegó el retiro Llegó el retiro Llegó el retiro La vieja Bueno Para 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 Para